Y muy buenas a todos, aquí Karl Lengs desde VeryHardSocialGaming Y estamos de vuelta con High on Life Qué contento estoy de jugarlo, me apetece mucho, mucho, muchísimo Me apetece disparar mucho, mucho, disparar todo el rato Y saltar, y parar, y esquivar Y escuchar las tonterías Así que vamos a empezar ya Tenemos que cazar a... Tenemos que cazar a alguien Tenemos que empezar una misión y teníamos a... ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Por qué salgo aquí fuera? Y agarrar para dinero, y buscar el lucho, ¿verdad? Vale, voy a ver... Solo pensé que te diga ¿Y el owner de esta casa? No puede estar aquí, tengo que darle un ticket Me odio hacerlo, me odio darle un ticket Pero es todo mi trabajo Es la única cosa que hago Muy bien, amigo Vale, entonces supongo yo Que ahora ya esto sí tendrá sentido, ¿no? Claro, por los sitios donde hemos ido antes Vale ¿No va Santos? A ver... No suburbio, vale Pues... Vamos a ir a por este, ¿no? A por... A por Douglas El entrenamiento y tortura del G3 Entre las nuevas reclutas En las instalaciones del G3 En Dreadpad Es un fiestero impredecible Vámonos Tenemos arma nueva, así que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ooooh! Que lugar más abierto, tío Nada, vamos directo Hay una cajita ahí, justo enfrente ¿Estás seguro que puedes navegar por esto? No... No sé ni siquiera en qué dirección vamos a ir más Los tanques nos han dado 10 cada tanque Pues no es mucho, la verdad Bueno... ican... Tengo sand en mi boca ¡You fucking helmet wearing piece de shit! No me arrepentemente Y no te relacionas con esto ¿Por qué no le han cambiado de arma? ¿Por qué no me han cambiado de arma? Tengo el upgrade de helmet La segunda vez que hemos terminado con esta dada ¿Ow, sí? ¡No, puedes matarlas a estos chicos! ¡Nosita importa! ¡Eres solo, como... ¿Sabes, chicos que se acercan! ¿Ahí está? ¿Soy vivo, qué? No, no El cuchillo parece que es lo más fácil, ¿no? ¿Ahí está sal, no? Vale, pero estos son bichos de cuchillo ¡Oh, mierda, griebles! ¡Ll, mirad a ellos! ¡Ll, mirad a ellos! ¡Ll eat up broken shit parts! ¿Es bueno? No tengo idea No, no voy a dar un test de sabor ¡Es una maldita sangre! Y uno ahí arriba, ¿no? Puedo subir A él, ¿no? Pues nada, pasamos de él, ¿no? Por aquí Me señala la propia roca, ¿no? Si no puedo subir ¿Qué es? No me estoy perdiendo Ahora es para allá Ah, vale, vale No sé qué es lo que has dicho, tío No te estaba prestando atención No sé qué es lo que has dicho, tío No te estaba prestando atención De vez que es que no le hago Ni ningún tipo de caso a la pistola, ¿eh? Bien sí mismado viendo el paisaje Y... Sí, los G3 no oficialmente corren cosas aquí Pero, bueno, no oficialmente Sí, ellos corren cosas aquí Y con un cuchillo Vamos a preparar aquí Vamos a preparar aquí ¡Ah! Hey, you know I'm sure this goes without saying But, alright, seriously I'm getting sick of the desert Can we just move on To the next bit, you know Please I know what the after like is like I'm... Se podía subir, ¿no? No estoy tan arriba, ¿no? Claro Tenemos que venir desde el otro lado Sí, desde ahí, de hecho ¡Todo bien! Puedo ver Old Town Just across this bridge Y, uh... Y, uh... Estos son enemigos, no, ¿no? No hay nada aquí arriba Tenía curiosidad, ¿eh? ¿A dónde lleva esto? Pues nada Ah, mira dónde hay una caja Mira dónde hay una caja Para eso sirve, ¿no? Para esa caja Vale, la caja está allí Pues no sé yo si llego, ¿no? Está como muy lejos Está como muy lejos Pues no, yo no llego ahí ni de coña, vamos Ni de coña No, 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 vamos Tiene que haber una forma de subir más directa Y, pues no, vamos a ver la palabra Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues no sé, pero desde luego No tengo yo capacidad de saltos Será alguna habilidad que me falta todavía La otra, la de atacar hacia delante puede ser Vale, vale, vale Vale, aquí está la cosa con las ruedas Puedes caerse esa mierda en la parte de una monta Vale, vale, vale Me está poniendo muy pesadito, ¿no? Me está poniendo muy pesadito, ¿no? Fuera. Estos muy pesados, tío. Hicimos toda la construcción rica, chicos. Nosotros estamos libres de seguir ahora, como antes de que los matamos. A ti te voy a perdonar la vida si me ayudas. Es bien si te matas a nadie, ¿sabes? Nosotros somos muy fuertes y asombrados, así que entiendo. Nuestra familia tiene muchos hermanos, así que... No es una gran perdida, está bien. Escucha, soy Jacky Mc&Cheese. Déjame dejarte en un pequeño secreto. Esta pared nunca está fijada, ¿sabes? Si lo fijamos, estamos fuera de trabajo, así que estamos tomando nuestro tiempo dulce, ¿sabes? Vale. Muy bien. ¿Cómo tengo que seguir yo? Por aquí. Ok, hasta luego, entonces. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! Los drones... Los drones policías. De un tiro casi que los mata, ¿eh? Realmente la policía en este universo no supone una gran amenaza. Y ahí se puede lanzar un disco de estos de... ¡Gracias por dejarme dormirme! ¡Adiós! 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 ¡En serio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Haz! ¡Ah! ¡No! Ahora que tengo que darle hacia allá Por ahí se puede ir y por aquí también Y es para allá, entonces que es lo que hay para acá La cajita allí al fondo ¿Y otra cajita? Esa ya sí que no sé cómo se llega Esas otras son habilidades que no tengo todavía, supongo All right, Old Town, move through this place and we'll get to Douglas Hey, you whippersnappers looking to get into Old Town? Hey, we should talk to this guy, I call him like I see him, he seems helpful Howdy there, partner, welcome to Old Town They call me Old Wet Grundy, how can I help you? Hey, do you happen to know where we can find a guy named Douglas? ¿Douglas? ¿The G3 fella? Oh, he's a rough one Never seen somebody drink as much as him Why, just last night No, I shouldn't speak out of turn The G3 don't like that none, and I don't like them Just head down to Dreg Town I'm sure you'll find them Oh, my God And where's the G3? And how do we get to Dreg Town? It's been a little bit for me Oh, that's easy You just go through this gate, pop into Old Town and shoot straight down the main strip You can't miss the big Dreg Town entrance It's a real God damn, I'm sure Wish they didn't get rid of it I'll open the gate for you Okay Well, thanks, Grundy That's old way, Grundy And of course, opening the gate for my whole job Have a good time in there, youngins That party last night was crazy Did you see a Waston Douglas guy? Hell yeah Joining the G3 was the best idea we've ever had I've never felt like that Okay, and this guy is already in the style Or they wait for me to do something Hey, look at that weirdo in the scary bounty hunter suit Let's get him Yeah, fuck, kill him! Oh, boy You're again There's more than... Wow, this is just like a real Old West shootout, you know? Pretty cool, huh? It's cool! What do they call it? Because I don't know... We've got a diverse hell of a thing going on here in this game, you know? ¿Sabes? Tenemos un desastre de Old West. ¿Quién hubiera pensado? ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! Lo siento. Esto es un desastre de Old West. ¡Es genial! ¿Un otro wave? ¿Estás brindando? ¿Un rato? ¿Puedo cerrar esto y encontrar otros? Vamos a ver... Es un desastre. ¡Más tráficado! ¡Más tráfico, eh! ¡Más tráficado, no! ¡Más tráfico! ¡Más tráfico! ¡Más tráfico! ¡Más tráfico! ¡Más tráfico! ¡Más tráfico! No, pero yo quería explorar un poquillo, tío, que ha sido como todo muy directo, ¿no? Mira, hay una cajita ahí, por ejemplo. Esa peña es chunga, no, no son chungos. ¿Qué dices? Estoy buscando una forma de subir, amigos, ¿me ayudáis? No, por aquí, por ejemplo. ¿Qué? ¿Quieres algún problema? ¡Uy, no, no! ¿Qué estás mirando, chunga? No es que haya gran cosa por los alrededores, la verdad. ¡Seamos sinceros! ¿Eso qué es, tío? ¿Por qué están hechos mierdas, eh? ¿Entra la entrada? Pues esta es la entrada, ¿no? La ciudad de Dregtown ha pasado aquí. Solo estoy por aquí y digo a la gente eso. ¡Hey, señor, perdóname! ¡Hey, no puedo dejar a nadie entrar ahora mismo! Hay demasiados reclutas que causan problemas en la ciudad. Yo estoy en problemas cuando eso ocurre, así que... Voy a mantener la puerta de la puerta hasta que se deshacen. O sea, se mataron. ¡Wink, wink! ¿Estás diciendo que los mataron? ¡Wow! No dije eso. Solo dije, wink, wink, y... Ok, sí, eso es lo que dije. Así que, ven, maté a ellos y te voy a dejar. ¿Por dónde entró? No sirve para nada. Amigos, ábreme, ¿no? Oh, tú quieres hablar conmigo. ¿Tienes algunas preguntas para mí? No, me vas a ayudar. Está rojo, está rojo. ¿Y tú? ¿Te mato? No puedo matarte. Eh... a ver... Tengo que ir a buscar un camino alternativo. Para allá. Para allá. Vamos a ver. ¡Uff! ¡Más reclutados! ¿Has aprendido algo de Douglas? Por allá arriba se pueden subir. Los discos. ¿No? ¿Dónde es? No entiendo. ¿De qué me señalas, amigo? Acá. Ah, amigo. No entiendo. ¿Lo estáis en el tren? ¡Chau! De dónde salieron. ¿Vamos a limpiar la ciudad? Esto estáis... Me estáis en el tren. De verdad. Eso es. Un estafario. Unie. 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 De verdad. Unie. Yo voy a extraclar. ¡Eh! ¿Me has salido de todo? He estado yo atento a este de aquí Me están atacando por el otro lado, claro No dispares a la vagina, bicho ¿No? Pues no, no, no Yo sé lo que es el después Es como si, no ¡Ah! ¡Ahí ya! Tengo tres cuchillas para matarla Tengo una sensación esterna, misteriosa Que probablemente hay más G3 que causan problemas ¿Sabes? En algún lugar alrededor de la ciudad ¿Pedebemos, probablemente, que lidiamos con esto? Vamos a matar a toda la peña, ¿ok? Todo el que encontremos Va a quedar ahí ¿Qué suena? Mi perro vomitando Madre mía A ver, tío ¿Te matas o te mato o cómo va esto? ¿No hay disparos desde este lado ahora? Ah, desde ahí Me quiero matar a este, tío Muy cansino Ah, no Pensaba que estaba ahí Sí, 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 está ahí Eso parece que no hace falta matarlo Así que, a ver Siguiente objetivo Ahí va, aquí Esa de arriba puedo llegar De alguna manera Sí, con los discos aquí ¿Quién tiene un problema con nosotros? Muy bien Ese quién es Ese es amigable Pero será el objetivo, ¿no? Muy llego ahí arriba Oh, oh, oh Escala Estudio es más complicado Vamos a subir por la tubería esta No Ah, no me digas que no voy a poder subir por aquí No se sube entonces Ahí está Pero no me sirve Porque me sigo quedando a medias A ver, espérate No, el otro lado sería Este aquí no puedo subir, ¿no? A ver Ahí está No sube, sube ¿Qué pasa? Porque no subes Oh, yeah, here's the loot Muy bien Hola, amigo Buenas amigable ¿Qué haces? No, we don't get none too many visitors here in Old Town You sure you ain't looking for a drag town? ¿Qué dices? Old Town's nice and quiet Just the way I like it That way, at night When my wife and I make sweet love Extremely loudly Everyone has to hear Everyone has to hear it I guess that's a discussion for another time You don't belong here So get a move on You don't have to go home But you can't stay here Hey, shut up Time to take out the trash Oof, I got too confident I don't know I'm not sure about that I'm sorry Oh, 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 oh Keep moving, boy I don't know No se le quita la armadura, pero no resiste. ¡Qué meta! ¡Madre mía! ¡Estos bichos también meten! Es que entonces es mogollón de peña, ¿eh? Espérate, espérate, hay que encararlo de otra manera. Las hormigas también, me lo tenía que haber imaginado de estas maneras, que las hormigas también. Me han pillado por la espalda y claro, han dado pero bien dado. ¿Eh? ¡Dame, dame, dame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto no ha venido también por las palates! ¡Están suceando por aquí o que! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Quién se importa de mí?! ¿Eh? El que el otro día lo usaban para drogarse, ¿de? El animalichi ese pequeño, ¿de? Parece que parece como un... un lemming ¡Es mucho cooler que Old Town! Old Town es un burro de pared... ¡Ey! ¡Hace divertido en Dreg Town! ¡Cuidado! ¿Dónde están los tipos del G3? ¿Este? ¿Le veis? ¿Elevate? Pues...pues supongo que... Elevate, ¿no? Bueno, Elevate es más bien... ...más hate, ¿no? ¡Este es el objetivo! ¡Este es el objetivo! ¡Este es el objetivo! ¡Este es el objetivo! ¡Oh, tiene una pistolita! ¡Este es el objetivo! ¡Este es el objetivo! ¿Será una pistolita Gatling? Me encanta torturarse, eh! ¡Este es el objetivo! ¡Este es el objetivo! ¡Este es el objetivo! ¡Esta es la última persona! de los que te extraño al azar que me vienen raro o tú te viendes movidas o qué currante pedorro de estos aturdimiento de Night Fee esta mejor hará que Night Fee pueda aturdir a los enemigos más seguido ¿sí? es lo único que tienes pero oye te lo compro sí, 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 me mola, me mola no tienes más movidas ¿quién está hablándome? vale, parece que de momento no me tengo que enfrentar a nadie están guapísimos los escenarios no necesito no necesito una moto tío no te lo diré, es un buen lugar de escogerte pero... sí Ya puedo volver a disparar, allí hay un cofrecito. Un cofrecito de ella, ¿no? 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 ¿Dónde estáis, amigos? Un cofrecito de ella, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está la bola esa? Un cofrecito de ella, ¿no? Un cofrecito de ella, ¿no? ¿Están muy serio ahora mismo? Me saco. Me saco. Es que no soy tan killer como me creo. Tengo que dar tres veces para matarlos. Mierda, como me ha trincado, ¿eh? Muy mamón. Una trincadura. Tiene gente por aquí, ¿no? Por lo que veo. Ha quedado. Ha quedado un bicho bola de estos, ¿no? Estas bicho bola. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Me quedo atascado. Sí, sí. Tú burlate, burlate. ¡Qué mierda! ¡Mierda! 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 Dame escudito, amigo. Fuera. de arriba hay algo cristal de transposición de estos, ¿eh? ¿por qué no lo puedo coger? voy a matar a toda la peña y no los he matado a todos, ¿no? puede ser ahora ya puedo coger los cristales, vale con dos, uno y dos este primero cristalitos, cristalitos que todavía no tengo muy claro para qué sirven yo estoy muy orgulloso de ti, hijo, te ves muy bien, hijo tengo que lanzarme aquí como un loco, ¿no? como un loco wow, una real G3 de entrenamiento, quizás Douglas hace el entrenamiento en persona por aquí atrás, por aquí atrás no hay nada no sé, no te veo, tío hey, hey, tú puedes confiarme, está bien, estoy confiado ah, este, este el dealer de pegote no sé lo que es, pero ahora mismo no no se puede entrar, a ver no tenemos que avanzar, ¿no? ok, listen ok, listen let's try to get inside ah, no te veo, no hombre no me dejes para abusar el poder, ¿no? no me dejes para abusar el poder, ¿no? vale, ¿y qué? paso de ti, ¿no? y avanza pues no, no puedo pasar de ti Mikio, ¿qué tengo que hacer? voy a entrar aquí, ¿no? oh, no, no, aquí vamos a buscar un medio alternativo a ver, yo lo que querría es ir para allá voy a venir aquí a hablar con él ahora otra vez para acá, ¿no? ah, pegote es el armadura amarilla esta, ¿no? oh, 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 oh my god, bueno oh, 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 oh my god, 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 ok, 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 oh my god, oh my god, oh my god, this better fucking work ay, look at you, you're all gooped up, I gotta be honest, it won't last long, it's stop it, those are my nipples oh, looky here, we got another gooped up G3 recruit ¡Abrame! ¡Qué bueno! ¿Cuál es la diferencia? ¡Suscríbete al pecado de este hombre! ¡Y lo agradezco a ti! ... probablemente te muertos! ¡Pero si no tienes, Number 1 en justo! ¡Abi, tío! ¡Impeñate, nerviosos! ¡Bueno, quieta! ¡Douglas amigo! ¡Nos vamos a rescatar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abi! 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 Looks like they brought me back up, Kate, this bullet from my gun into your head. Ay, 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 catch it. I'm cracking you down. Good, one less G3. Oh, anti-accident. I'm going to kill you. Okay, well, shit, we killed all the other recruits. Does that mean we win? You fucking kidding me more? There's one, there's one. There's one, there's one. You fucking little freaks! No, I'm going to kill you, dude. No, I'm going to kill you. I'm going to kill you, dude. I'm going to kill you, dude. Oh, no, you little fuckers. I'm going to kill you. No, I'm going to kill you. Oh, okay. You beat all the weak guys. Easy. Really easy. Now go do the obstacle course. Oh, okay. Okay. We're going to kill you. We're going to kill you. Okay. You know what? It looks like some simple platforming. You know, like, what you'd see in, like, Lucky's Tale. You know, or, um, you know, that one, uh, that one game that we, that we all know and love. Mario Land. Mario Land. Mario Land. Oh, God. I'm slipping. I'm slipping. I'm slipping. I'm slipping. I'm slipping. I'm slipping. Se hacen hacia atrás hasta el último. Vale. Perfecto. No ha hecho falta ni el pájaro. Ni el pájaro, no. Es una abeja, no? O algo así. Una avispa. A ver. Ven hacia atrás. Y hay un descanso en el medio, ¿no? Vale Vale, en adelante Ponemos primero a ese tío ahí ¿Y hay algo para engancharse? Tiene que hacer con Dash, ¿no? Supongo Oh, Dios, tengo un pacemaker, un zap me mataría Eh... ¿Puedes seguir adelante? ¿Sabes? Pensando, quizás debería ser un CPA en vez A, 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 a... No sé, entré a morir Así me recargo el escudo Ok, vamos a hacer esto, por favor Hasta aquí, sí, hasta aquí Vamos a ver, hemos vuelto a clase Seguimos sobre todo, nos hemos conseguido, fue un poco difícil, pero ¿Cierto ejercicio? Bueno, tenéis que pasar por el primer ejercicio de entrenamiento ¡Mormehtud! Que fue fácil Nos hemos mentido y dijimos que era difícil que te mire Es divertido que te asustin, que abres con tus dedos Ahora, tenéis preparado para el ejercicio 2 Se empieza en una hora Eso es, tienes que esperar a una hora completa Una hora, estamos testando tu resolución, entonces estén ahí pacientemente y esperes, entonces la puerta va a abrir y puedes continuar. Ok, no hay manera de esperar una hora completa. Ok, gracias a Dios, vamos a despegar esta cosa de todo el recrutamiento. Eh, ¿y hacia dónde? Ah, mira por ahí. Qué susto. Oh, chate. Ok, bueno, ahí está esa ruedera, creo que eso no duró mucho tiempo. Oh, Dios, hola. Gracias a Dios que estás aquí. Mi nombre es Dr. Jupy. Douglas mató a mi familia y estoy tratando de escapar y salvarlos pero no puedo entrar a estas pipas en la siguiente sala ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy nervioso! ¡Hey! ¡Escúchame, pequeño chico! Estamos tratando de encontrar a Douglas también, ¿sabes? Quizás nos podemos ayudar a los demás ¡Dios mío! Estoy tan preocupado que voy a... Voy a... me disparar. ¿Te realmente me ayudaste? ¡Oh, Dios mío! Estoy tan agradecido. ¡Suéltame! Que siga por aquí, ¿no? Claro, por las tuberías Tienes que conectar estas pipas para mí para que pueda entrar y salvar a mi familia ¡Hey! ¡No te preocupes! Esta es una situación clásica... ...textbook puzzle. Creo que yo y mi partner Bounty Hunter pueden descubrir esto. ¡No te preocupes! ¡Oh, qué maravilloso! Estoy siempre en tu renta. No sé cómo te puedo pagar. Dios, mi pobre familia. Mi esposa Plimmy. Mis niños Spoopy y Fruppy. Voy a poder verlos también. ¡Oh! ¡Hecho! ¡Wow! ¡Lo hiciste! ¡Tienes la puerta abierta! Escucha, nunca me olvidaré esto. ¡Eres mi personal heroína! ¡Oh, venga! ¡Eres tan... eres tan amable! ¡Eres tan fácil! ¡Oh! ¿Te dijiste que vas a encontrar a Douglas también? ¿Lo que hiciste? ¡Su oficio está en ese gran building en el interior del centro de Dregtown! ¡Pero hay una línea de línea justo aquí que te llevará a él! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, entonces. ¡Ah! ¡Espero que el amigo acabe a su familia de atrás! ¿Cuál tengo que coger? La que va hacia allá, ¿no? Pero si cojo la que va para allá, ¿qué sucede? Una caja Ok Bien, Douglas, aquí llegamos Esa fue la parte más difícil detrás de nosotros Esto es básicamente terminado, hemos terminado esta mierda ¡Estamos fu... ¡Oh, f***! ¡Mierda! Ok ¿Qué es esto? ¡Gracias a todos ustedes frijos que han hecho este juego en tu entrenamiento! ¡Es ahora el tiempo para burlarte! ¡Un libre libre para todos! ¡No! ¡Lath uno standing gets to join the G3! ¡No! ¡Yeah, buen trabajo! ¡Contra las cifras, Recruite! ¡Now, uh, no, aquí vamos a más de otro hombre! ¡Has fíjado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver... La movida es estar en un sitio bien colocado, ¿no? ¡Battle Royale, ¿no? Eso es la movida... Pero yo he ido muy a saco... Voy a dejar que se maten entre ellos un poco... Oh, ¿me vas a matar? Ha, eso funciona para mí... Creo que es divertido... ¿Queda uno o qué? ¿Solo? ¿Qué rápido ha sido ahora, no? ¿Dónde está el que queda? Vale, ahora me vas a mandar toda más, ¿no? No venís nadie, ¿no? Sube, amigo... ¡Oh! ¡Nos bien! ¡No te viene a hasardos! Ahora no puedo disparar desde aquí ¡Fuck! ¡Au! ¡Fuck! No trincao, ¿eh? ¡Fuck! Vale Qué moco lleno de peña, ¿eh? ¡Fuck! ¡I'm gonna francher your fossils! ¡Shh! 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 ¡If only they were all this week, you know! ¿Eh? ¡Oh, oh, you think I'm scared! Uh, guess what? ¡Hey! ¡That fucking hurts! ¡Uh, mama! Eso se ha venido aquí arriba, yo creo ¡Oh, pues no! Dan poquitos ya ¿Dónde está el que queda? ¿Dónde está el que queda? ¿Dónde está el que queda? ¡Viva la G3! ¡Viva la G3! ¡Viva la G3! ¡Porque habla como en italiano! ¡Hey, no! ¡Hey, no! ¡Don't shoot the hook bug! ¡That's probably somebody's pet! ¡A G3! ¡G3! ¡G3! ¡A G3! ¡G3! ¡A G3! ¡A G3! ¿Qué es eso? Eso está demasiado lejos Va a probar la movida esta Pero con los disquitos Qué guapo, ¿no? Lo que pasa es que no le he hecho gran cosa No hay problema Buena cosa que esto no es una simulación Porque va a ser un afterlife ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es este, tío? Que me está disparando ¿Ya? Oiga una oleada más Sí, sí, sigue habiendo peña ¿Qué suena? ¿Dónde está Big One? ¿Dónde está Big One? Vale, vamos a matar a los pequeñitos primero Ese no sabemos ni cuánto aguanta Vale Solo queda el Big Me parece que sí Solo queda el Big ¿Sabes que sí que solo queda el Big? ¿Sabes que solo vamos a matar a ti, ¿verdad? ¿Sabes que hacemos un equipo bastante bueno? Me ha echado, hermano Pero, ¿cómo sé cuánta vida tiene? No la puedo saber, ¿no? No me vas a trincar con tu habilidad atrasadora Ah, ya lo he matado Pero hay más enemigos, por lo que veo, ¿no? Que sí, amigo ¡Estamos los recrutantes Uno de G3 de uno Podríamos estar en el G3 si queríamos estar ¡¡¡¡¡¡¡WU!!! Podríamos estar ¡Si queríamos ir! Felicitaciones, estudiantes por unirme al G3, o sea, yo realmente no puedo preocuparte cómo poco me he dado, mis guayos Ahora reporte a tu comandante, y nos enviaremos a los que nos morir intentando luchar por nosotros en cualquier planeta que decidimos. Nos vemos. Otra puerta cerrada, vale, a ver. ¿Es por aquí? Sí. ¿Es por aquí? ¿Bajas? Ah, sí, ¿no? Subes. Tiras para allá. Llega hasta ahí. Y para acá y para acá. Perfecto. Llega hasta aquí. Solo va a ser mucha violencia. Un intruder ha infiltrado un programa de recuperación de G3. Y para acá y para acá. Y para acá. ¿Sabes? Eso parece como la oficina de Douglas. Pero no podemos entrar en ese camino. Quizás podemos volver. Sí, ¿cómo llego ahí? Está muy lejos, te. Eso está muy lejano. No, 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 no. No, 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 no. Vale, pues eso es lo que queréis. Vale, pues eso es lo que queréis. Y para allá. Vaya, ¿hay gente todavía que quiere matarme? Son muchos a la vez Me trincaron Soy malísimo, tío Te voy a tener que bajar porque si no voy a tardar mucho Oh, me he comido toda la granada, tío Toda la granada me he comido Aquí Aquí bugueado, de hecho Vamos, vamos Para allá Te estoy escuchando a alguien A ese, tío Me tengo que ir para allá Vale Está por aquí ¿No? Eh... Vale No sé para qué sirve eso ahora mismo Es como una caja, eh Vale Eh... ¿Puedo subir más arriba, de alguna manera? Yo desde aquí a allí no llego ni de coña, ¿no? Si acaso subiéndome al coche Tal vez, ¿no? Ah, mira Me he dado ya cuenta de esta movida Vení, vení Vale Me pongo otro insensato Escudito, escudito Vale Están por este lado, ¿no? Lo habéis trincado Pero que habéis venido dos a la vez, ¿eh? Dos a la vez Sois listos Ahí no mueves mucho del sitio, ¿eh? Oh, yeah Oh, 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 oh ¿Veis que me ha matado? Me gusta eso Sí, sí, me ha habéis trincado, me ha habéis trincado ¡Dame! ¡They're healing! ¡S***! ¡We lost them! ¡Quick! ¡They're recouping! Vale Me he señalado como para acá Eso me lo tengo que cargar con el ¿Este dron? Lo puedo matar Pero el otro lo tengo que matar con Con la escopeta ¿Dónde estás, amigo? Ven ¿Qué? Ahora no sale Es que están arriba Los muy mamones Claro, claro Por eso no los veo Están aquí atrás, tía Let's give him a glob shot Right out of my trick hole Right out of my trick hole Just the party isn't over yet All the way over me The G3 will hunt you down ¡Oh! Me subió aquí como sin querer ¿Quién me dispara? ¿Y desde dónde? Este mamón, ¿no? ¡Eh, no cambia de arma! Dame, dame, escudito, dame escudito ¿Están disparando desde el otro lado? ¿Dónde están? Allí, allí ¡Suscríbete antes de que tengan la oportunidad de recopar! ¡Sé lo que estás escondiendo! ¡Pero no me importa! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía, qué difícil me está resultando No quiero ser puso o algo, pero quizás intentaré mi golpe de globo cada vez y de nuevo, ¿sabes? Lo siento, tío ¡Eh! ¡Qué buena esa, eh! ¿Sabes? Eso es lo que se obtiene por acompañar el G3 ¿Sabes? Yo creo, no sé, no sé Estoy conflito en ello, es raro Por aquí, ya pronto tiene que estar el boss, digo yo ¡Para allá! ¡Eh! ¡Mira que es nuestro amigo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mos mejores amigos! ¡Esto es todo! ¡Douglas está justo detrás de esta puerta! ¿Puedes ayudarme? ¿Una última vez? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hazá! ¡Plimmy! ¡Froopy! ¡Sloopy! ¡Here I come! ¡Hostia! Este es el auténtico puzzle, eh A ver, va por ahí, por ahí, viene por aquí abajo No, eso no me sirve de nada Pero de ese cambio No, eso todo esto está correcto Está ahí por lo menos Sí, pero no es ahí, tío, no es ahí ¿Dónde tengo que llegar? Es la movida también, la pregunta A ver, ¿y si pasáramos por...? A ver, por ese otro lado Vale Entonces, por ahí Y luego por ahí Y por ahí Y por ahí ¡Hala! ¡Hecho! ¿No? Es que ya está, ¿no? ¿O no? Ah, sí Vale, 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 vale ¡Okey! ¡Hajajajaja! ¡Habarás por un idiota! ¡Gracias a Dios! Vamos a dar una cajita Bueno, también lo vamos a dejar aquí después de este puzzle Estamos en la trampa, qué trampa No sé, bueno Lo vamos a dejar aquí Que ya llevamos una hora y pico Y yo creo que ya es el momento Porque no sé cuánto quedará todavía De este caza recompensas Así que, bueno Pues nada Muchas gracias a todos por vernos Ya sea aquí o en YouTube En diferido, en directo O donde os apetezcáis Cuando queráis Y si queréis darle a los botones Esos que dicen todos los youtubers Pues darle Pero... A mí con que lo veáis me vale Muchas gracias Y por aquí estaremos ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!